Yujiu o Kirito. ¿Quién es más fuerte? Desde ya aclaro que esta es mi opinión y solamente mi opinión, así que si piensas diferente o quieres corregir algo, déjalo en la caja de comentarios, ustedes ya me conocen y saben que nunca me molesta que complementen o que corrijan las cosas que yo digo. En fin, vamos a la review, yo soy Silver y bienvenido a una nueva review de Sao. Bueno, como ya saben en el comentario destacado está el minuto exacto en el que empieza la review, pero antes quisiera decirles que estoy implementando una nueva modalidad en el canal. Como ya saben, actualmente hay tres contenidos fijos en el canal, Sao, Edencero y Rave Master. Y ahora que terminé con los resubidos, me quedó un cupo para otra review en la semana y esa review va a ser de distinto contenido, va a ser de cosas nuevas y cosas así. Ahora, ¿de qué se trata esta nueva modalidad? Es de que yo les voy a proponer algunos temas y ustedes van a elegir cuál va a ser la review que va a salir en determinadas semanas. Ahora, ¿dónde se vota? Se vota en Facebook. Estoy reviviendo el Facebook del canal que en realidad prácticamente nunca lo utilicé. Pero bueno, ahora ya saben que está, el link está en la descripción del video y está también en el comentario destacado de este video. Así que como ven, estos son los temas que están actualmente para la semana desde el 1 de junio y ustedes eligen cuál va a ser la review que va a salir durante esa semana. Pero bueno, sin más preámbulos, vayamos a esta review. Esto es algo que mencioné hace algún tiempo en la review de los hombres más fuertes de Alicization y bueno, recién ahora lo estoy haciendo. Pero bueno, ya ustedes me conocen. Por cierto, esa review la dejo a la derecha de tu pantalla así como jugando. Pero bueno, como mencionaba en esa review, Yujiu es objetivamente más talentoso que Kirito y diría que lo supera. Pero hasta cierto punto, ya que como he dicho, al final de Alicization, Kirito se convierte en el autor de Sao y se escribe el final completo. Así que obviamente esta review solamente se va a basar en la primera parte de Alicization, es decir, en lo que vimos de Yujiu con vida. Ahora, en la primera parte de Alicization, en Artes Sacros, Yujiu era superior a Kirito porque mientras el rubio estudiaba, Kaneki andaba comprando dulces y saltando por la ventana. Si hablamos de habilidad de espada, estaban probablemente al mismo nivel o muy cerca. Pero Yujiu era mucho más talentoso que Kirito. Y esto es algo obvio ya que si bien Yujiu al principio de Alicization era más fuerte físicamente, la verdad es que Kirito tenía su habilidad de espada intacta. Y esta habilidad la consiguió luego de sobrevivir a Sao, pasar halo en tres días y cortar balas como un Jedi en GGO. Así que teniendo ese panorama, Yujiu siendo literalmente el discípulo de Kirito, lo alcanzó en habilidad en menos de dos años. Y eso es una muestra clara de que era mucho más talentoso que el protagonista. Además esto no solo lo digo yo, sino que también el mismo prota dice que él sabía que Yujiu lo iba a superar. Ahora, si Yujiu era más talentoso que el protagonista y tenía un nivel de espada similar, ¿por qué Kirito destaca más? Esto lo podemos reducir en un par de puntos. Si bien Yujiu no era antisocial, la verdad es que al menos era mucho más introvertido que Kirito. Y además dudaba mucho más en las acciones y decisiones que él tomaba. Esto lo limitaba psicológicamente en habilidad. Y todo esto se debía primero ya que Yujiu tenía esa personalidad. Y también porque es un habitante de Underworld, que por naturaleza no tienen una mente tan abierta a las cosas. Y bueno, la razón por la que Yujiu superó a Kirito en su pelea fue porque literalmente al estar bajo el control de Kinela, perdió todas sus dudas e inhibiciones. En este punto Yujiu no dudaba a la hora de explotar sus habilidades. Y de hecho durante la pelea Yujiu combina sus habilidades de espada con artes sacros libremente. Entonces, ¿por qué Yujiu no barrió el piso con Kirito? Esto es básicamente por un par de puntos más. Es decir, la experiencia de Kirito y también porque la encarnación de Yujiu tenía una falla. La experiencia del protagonista es innegable. Independientemente de que el autor le saque las skills con literalmente del traste y un montón de habilidades más, la verdad es que es un hecho que Kirito tuvo una infinidad de peleas. Así que bueno, teniendo ese contexto, Kirito tenía mucha pero mucha más experiencia que Yujiu, así que tenía más herramientas para poder pelear contra él. Ahora, sobre la encarnación de Yujiu, Kirito le dice a Yujiu que la forma de fortalecer su imaginación o su encarnación es poner algo en su espada. Sé que esto suena muy pero muy cursi, pero en Underworld esta es la regla que mueve el mundo entero. Así que si bien Yujiu decía pelear por Kinela, la verdad es que lo hacía porque se sentía vacío por dentro. Así que una motivación así era innegable que tarde o temprano iba a estropear su propia encarnación, ya que la motivación era muy propensa a romperse. Así que aclarando este punto y según mi opinión, Yujiu como Antegrity Knight no es que fuera más hábil que el Yujiu normal, por así decirlo, sino que podía utilizar todo su potencial libremente sin obstáculos. Ahora, en cuanto a encarnación, Yujiu nunca fue más poderoso que cuando puso en su espada el deseo de salvar a Alice. Y esto era básicamente porque era su amiga de la infancia y también el amor de su vida, literalmente. Así que en resumen, en la primera parte de Alicization, ¿Quién es superior? En fuerza física, Yujiu era superior a Kirito o al menos así era al principio. En artes sacros, Yujiu era más hábil que Kirito, en habilidad de espada estaban muy igualados, pero debido a que el rubio era más talentoso, lo más probable es que con el tiempo lo iba a superar en habilidad de espadas también. Así que de verdad yo creo que lo único que salvó a Kirito de ser superado con mayor facilidad, fue que tenía más experiencia y que Yujiu no estaba basando su encarnación en proteger a Alice. Porque si fuera así, créanme que Yujiu se lo come con papas en esa pelea, de verdad. Ahora, ¿esto quiere decir que Yujiu sería más fuerte que Kirito en World of Underworld? Lamentablemente eso es algo muy, pero muy difícil de saber, o incluso prefiero dejar esto como algo completamente indefinido porque... Kaneki se convierte en super saiyajin gordo al final de World of Underworld, así que se pasa por las nalgas toda la novela y todas las teorías locas que pueda hacer la gente. Ahora, yo digo esto sabiendo que Kirito dice que se puede hacer todo lo que hace al final, de verdad. Voy a hacer un video de esto, de hecho. Ojo, voy a hacer un video de esto. Pero la forma en la que lo hace es muy, pero muy rara. Así que para resumir, como diría Dai, Kaneki se dibuja solo. Si te gustó este video, dale like y puedes suscribirte dando click a la derecha de tu pantalla. Recuerda que está el Twitter del canal donde actualizo sobre todas las cosas que estoy viendo y también las reviews que podrían llegar al canal. Y bueno, si te gusta este contenido, entonces te va a gustar el video que está ahora a la izquierda de tu pantalla. Muchas gracias por ver este video y te espero en el próximo.